Hola chicos y chicas, buen día, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a trabajar con el tema de el viento. Vamos a empezar con una leyenda, pero antes les quiero leer un poquito sobre qué es el viento. El viento es aire en movimiento. Según la velocidad en nuestro país, los vientos se clasifican en vientos de baja velocidad o de alta velocidad. En los vientos de baja velocidad como la ventolina, la brisa y los vientos frescos y fuertes, se siente el aire golpeando suavemente sobre la cara. Se mueven continuamente las hojas y las ramas pequeñas de los árboles, flamean las banderas y se oye el silbido del viento. En los vientos de alta velocidad, como los que son muy fuertes, las copas de los árboles se mueven con violencia y se hace más complicado caminar contra el viento. Para medir la velocidad del viento, los meteorólogos utilizan un instrumento que se llama anemómetro. Bueno, a continuación, para empezar con las actividades, ustedes van a tener que leer la leyenda del viento a través del powerpoint que les dejo en el enlace a continuación. Espero que les guste. Recuerden leer en voz alta, escucharse cómo leen, tener en cuenta las reglas ortográficas, las pausas, como los comas, los puntos, los acentos y las entonaciones. ¿Cómo pronuncio esas lecturas? Compártanla con su familia y si no quieren, pueden buscarse un lugar tranquilo y leer. Por ejemplo, salir al patio. Bueno, una vez que realizan la lectura, a continuación, para empezar con las actividades, van a tener que hacer lo siguiente. Primero que nada, van a construir su propio molino de viento. Yo les voy a dejar un enlace en donde están todos los pasos para construir un molino de viento, como ven acá. Seguramente alguna vez lo han visto en alguna plaza, de algún vendedor ambulante, en algún cumple, en alguna fiesta. Así que ahora es momento de que ustedes pongan manos a las obras. Además, ya que hablamos del viento, nosotros en nuestra provincia, y pregúntenle a su familia, conocemos el viento chorrillero. Entonces, a continuación, les muestro unas imágenes que han trabajado otros niños en la fuente que aparece acá abajo, y espero que les guste. A ver si alguna vez han escuchado, han escuchado sobre esta leyenda. En un hermoso valle, llamado Chorrillo, habitaba la tribu Michilingües. En la tribu vivía Arocena, hija del cacique Coslay. Arocena fue bautizada con el nombre de Juana. A ella le gustaba pasear por las orillas del río. En la tribu vivía un indio que estaba enamorado de Juana, pero Juana no correspondía a ese amor. La india se enamoró del capitán que quería habitar las tierras nuevas. Pasó el tiempo y Juana se casó con el capitán. El indio enamorado no soportó la pena y se mató. La leyenda dice que el indio se transformó en el viento chorrillero. Se puede aprender y conocer sobre el viento, la fauna de San Luis, la flora y demás características de la provincia a través de diferentes formas. Como por ejemplo, desde una leyenda, desde un tema como el que trabajamos hoy, del viento, desde una canción, un video, el contacto con la naturaleza cuando salís al patio y sentís el viento en tu cara y de muchas otras formas. Espero que te haya gustado la clase de hoy. Enviame tus videítos o imágenes realizando las tareas y también de tu molino de viento. Les mando un besote enorme y a continuar trabajando. Gracias.